También nos acompaña hoy Amanda Palazón, que nos va a hablar del congreso celebrado días atrás sobre la gestión del cambio. Hola Amanda, gracias por tu visita. Hola, Juanma. ¿Qué es lo que hemos aprendido en este congreso? Bueno, hemos aprendido que el valor de las empresas está en las personas y que detrás de la transformación digital también está la transformación cultural en las compañías. Porque además el congreso ha tenido un éxito considerable. ¿Cuántas impresiones en Twitter? Pues mira, un millón doscientas mil. Estamos muy contentos. Más de cuatrocientos participantes. Hemos tenido veintitrés ponentes fabulosos. O sea, muy, muy contentos, sí. ¿Por qué tenemos que estar pendientes, Amanda, de la transformación digital? Bueno, sobre todo porque es la era en la que vivimos. Es necesario estar en este momento y ser pioneros, como siempre. Ser lo que nosotros llamamos una empresa push. Ser una empresa que marca tendencias, ser pionera. Que empuja. Que empuja, efectivamente. Y estar ahí. Lo que pasa es que detrás de la transformación digital realmente está la transformación cultural, la de las personas. ¿Y las empresas están preparadas para esto? ¿Tienen claro que tienen que hacerlo o no tienen la conciencia de que deben hacerlo? Bueno, la verdad es que yo creo que se están concienciando porque al final no queda más remedio. El mundo va por ahí y están trabajando mucho en ello. Y hay algunas que realmente habría que destacar la labor que hacen. ¿Qué diferencia hay entre una empresa que acepta esta transformación y se lanza a ella y la que no lo hace? Pues la diferencia está primero en competitividad. Serán mucho más rentables, más productivos. Como te decía antes, serán las personas que, las empresas que marcarán tendencias, que serán pioneras y las empresas a las que todos imitaremos. ¿Y tú qué le dirías a una empresa para que se apunte al carro? ¿Para apuntarse al carro? Pues constituir una empresa que... ¿Que le convenzas? Digo que le convenzas. Que, pues sobre todo por números. O sea, lo que te convence son los números. Aquellas empresas que ahora mismo están impulsando el cambio, que el foco está en el talento y en sus equipos de personas, que creen en los valores, en trabajar valores. Entonces, todas esas empresas son las que ahora están creciendo y tienen una rentabilidad de hasta un 30% más. Y además, el talento ya no está supuestamente en el suelo, sino que está en cualquier sitio. Sí, sí, por supuesto. El talento hay que ahora descubrirlo y desarrollarlo. Lo podemos tener en cualquier lugar de las empresas. Bueno, entonces, la empresa que no se meta en este carro, se sube al carro y vaya por el cambio, ¿se va a quedar atrás? Sí, además ya lo estamos viendo, que muchas y grandes empresas se están quedando atrás, están incluso desapareciendo. O sea, nos ha tocado vivir este momento y o te apuntas o te quedas atrás. Bueno, otra revolución industrial, ahora tecnológica, digital o como la queramos llamar. En cualquier caso, ¿las administraciones colaboran, conciencian a las empresas de que esto hay que hacerlo o van por otro lado? No, de momento van por otro lado. Y eso que tuvimos una ponente muy buena, Lilian Fernández, que estuvo hablando que están ahí, que las administraciones públicas están intentando esa transformación. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Amanda Palazón. Me vas a permitir, ya que tú eres una gran emprendedora, que te regalemos el libro que ha editado Canal 24 Horas y el programa Emprende, Píldoras para Emprender, donde tienes consejos de todo tipo, de algunos de los mayores expertos que hay en este país y en Latinoamérica, también sobre contenidos digitales. Y tocamos de pasada, pero lo tocamos, el tema de la transformación digital. Amanda, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Juanma.